Pastora Vega compartió por las redes sociales unas imágenes de un encuentro familiar y en ellas apareció Charo Vega. Muchos ni sospechan que son parientes, no solo comparten el apellido, sino también los antepasados. Los orígenes de ambas se remontan a la bisabuela, una mujer que fue muy popular, Pastora Imperio. Es considerada una de las mejores bailaoras de flamenco de todos los tiempos. Ella falleció en 1979, a los 92 años de edad. En su Sevilla natal se erigió un monumento en su honor para recordarla de por vida. Con tan solo 10 añitos se paseó por los mejores tablaos y dio rienda suelta a su pasión. El legado de Pastora Imperio subsistió gracias a su bisnieta Pastora Vega y a su nieta, Charo Vega. Ambas siguieron los pasos pero claro que Pastora se dedicó con todo al mundo de la interpretación y la presentación. Sus vidas estuvieron unidas a otras grandes del universo flamenco. La ex superviviente se hizo muy amiga de Lolita Flores y Carmina Ordóñez, las tres estudiaron en el Liceo Francés de Madrid. Luego, en los 70, Charo Vega despegó su carrera cuando la relacionaron con Joan Manuel Serrat, pero posteriormente se casó con Toni Caravaca. En 2011 dio su salto a la televisión y fue colaboradora de algunos programas. También hizo una amistad con Isabel Pantoja, pero no terminó muy bien ya que hoy están distanciadas. Charo Vega reconoció sus adicciones en público y tuvo que internarse en una clínica de desintoxicación. También enfrentó una fuerte depresión que no la hizo salir de la cama. Después de sobrevivir esos momentos tan fuertes, concursó en Supervivientes 2022.